... Pablo López, que es el protagonista esta noche del Cabaret Festival en Almería. Ara Malikian ofrece esta noche un concierto en el Cabaret Festival. Cabaret Festival es la propuesta musical del verano en Algecira. El embrujo de Miguel Poveda llega esta noche al Cabaret Festival. David Bisbal va a estar en los conciertos del Cabaret Festival de Las Palmas y el Puerto de Santa María. El Cabaret Festival reinventa el concepto de Cabaret y este verano se puede disfrutar en más de una decena de ciudades. El canca llega al Cabaret Festival. El Puerto de Santa María volvía a disfrutar de los más conocidos temas del grupo Siempre Así. Esta semana en Taquilla Media Set, todo sobre Cabaret Festival, que reúne un cartel de artistas para el público juvenil de primer nivel. El Cabaret Festival se sube mañana viernes al escenario del Cabaret Festival de Mairena de la Aljaraz en Sevilla. Felipe VI, apenas 24 horas después del Día de la Hispanidad, ha presidido hoy la entrega de los Premios Autónomos del Año. En el Auditorio Caixa Forum de Madrid han sido reconocidos los gremios más activos durante la pandemia, además de premiar a los andaluces Débora y Rafael Casillas, promotores del reinventado Cabaret Festival. El Premio Emprendedor del Año ha recaído en los hermanos Débora y Rafael Casillas Gordillo, que en estos tiempos tan duros han ideado nuevas formas de ofrecer conciertos y actividades de ocio, adaptándose exitosamente a las limitaciones sanitarias y dando todo un ejemplo. Premio Emprendedor. Van a recoger el premio Débora Casillas y Rafael Casillas Gordillo. ¡Gracias! ¡Gracias! CINDIA MARTINEZ, MIGUEL POVEDA, EL ARREBATO, ANTONIO JOSÉ, ARA MALICKIAN y MUCHOS MÁS. Cabaret Festival en el puerto de Santa María, Granada, Mairena del Aljarafe, Algeciras, Fuengirola, Sevilla, Jaén Vive la música de la forma más segura en Cabaret Festival Cabaret Festival Cabaret Festival